Seguimos hablando en este caso de arte, pero tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad cuando vas transitando y ves alguna fuente, ¿no? Ves una fuente, la del Parque Urquiza, quizás la del Parque Sarmiento, y decís, che, mirá, a este le faltaría un poquito de intervención, de luces, de algún colorcito. Bueno, en este caso se lanzó un concurso de ideas para intervenir fuentes de la ciudad de Rosario. Está abierto para todos los artistas plásticos de todo el país. Podés buscar algo de información en www.sec.org.ar, pero enterate un poco más. En realidad esto es parte de la undécima semana del arte de Rosario, que tiene como eje el agua que fluye, fundamentalmente las vías fluviales. Este año quisimos hacer hincapié en eso que tiene que ver con el crecimiento de Rosario. E incluimos tres fuentes de la ciudad, tres fuentes sumamente interesantes para ser intervenidas desde el arte contemporáneo, que son la que está frente al planetario, la que está en la Plaza Sarmiento, y la que está en Pellegrini y Lagos. Para esas tres fuentes especialmente hicimos una convocatoria nacional para que artistas de la edad que sea, emergentes y no emergentes, con toda la trayectoria que tengan, presenten proyectos que puede ser un proyecto para una de las fuentes o para las tres, o incluso un proyecto que la decisión sea replicarlo en más de una fuente. En realidad estuvimos trabajándolo con la gente de Secretaría de Planeamiento y Urbanismo, con Alberto Kleiner, porque queríamos ver cuáles eran las más viables para ser intervenidas. Y por supuesto las intervenciones tienen que ser no invasivas, tanto ni a la materialidad de la fuente ni a los dispositivos, porque estas, por lo menos dos de ellas son fuentes viejas, y lo que pasa es que alguna fue trasladada, pero que son fuentes que datan de mucho tiempo.